Saludos, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a este su programa desde la periferia a través de Teleoro, Canal 13, el canal de la familia. Qué alegría poder compartir con ustedes en una ocasión más. Ustedes saben que este programa hemos querido llevarles a ustedes la realidad de la misión de la iglesia en Puerto Rico. Muchas personas dicen que si la iglesia, que no está haciendo nada, que dónde está, pues en este programa usted va a tener la oportunidad de ver que en efecto la iglesia sí está activa en la calle y está llevando la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy no es la excepción. El programa que tenemos hoy es bien interesante porque hoy vamos a anotar la mezcla entre lo que es la vida profesional y la vocación o el servicio de una persona. Hoy vamos a estar conversando con la licenciada Ileana Díaz, quien es trabajadora social y quien ha tocado de cerca y quien está brindando herramientas con el tema del duelo y las pérdidas. Claro, esto podemos verlo desde un aspecto profesional, pero también ella en su vivencia cristiana ha desarrollado un proyecto para brindar a las personas herramientas para sobrellevar este proceso del duelo y de la muerte, que no es solamente la muerte, sino que es un paso a la vida eterna. Sean todos bienvenidos a este programa. Espero que lo disfruten. Y de manera inmediata recibimos a Ileana Díaz, quien es trabajadora social y hoy va a acompañarnos hablando de un tema muy importante. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, gracias por recibirme. Claro que sí. Bueno, ciertamente estamos atravesando un momento muy difícil en el mundo, no solamente en Puerto Rico, y estamos teniendo muchas pérdidas. El tema de la pérdida yo creo que es un tema muy importante y por eso hemos querido tocar este tema específicamente hoy, porque con la pandemia no solamente estamos viendo pérdidas de vida, sino que también están habiendo pérdidas materiales, pérdidas del trabajo, pérdidas de uniones familiares, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos trabajar con esta situación? Muy probable hay muchas personas que nos están viendo que están atravesando este momento y que no conocen las herramientas tal vez para trabajar con esto. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a esta realidad? Sí, pues ciertamente se hace más difícil el proceso de la pérdida de un ser querido en este momento con la situación de la pandemia, ya que aunque pensamos que el proceso de ir a la funeraria, de entierro y de todo este tipo de andamiaje que se prepara cuando una persona entonces fallece, pensamos que esto es algo cultural, que es algo necesario para que se reúna la familia y demás, pero sin embargo es algo bien importante para comenzar el proceso de duelo. En ese momento es que las personas, los dolientes, los familiares comienzan a vivir su duelo, porque hace real la pérdida, la hace tangible y pues dada la situación no se pueden estar dando estos protocolos, no se están viendo, las funerarias no están funcionando, es limitada la cantidad de personas cuando lo hacen y la gran mayoría de los casos que me han escrito porque han tenido pérdidas durante esta pandemia, ha sido pues ese proceso más difícil, te diría quizás hasta interrumpido, por no tener esa oportunidad de haber una despedida, un proceso de despedida como el que habitualmente estamos preparados. Eso pues provoca entonces muchos duelos inconclusos porque no hay una realidad, tú todavía te quedas en esa imagen de que no pasó, no hay quizás ese momento de que la familia se pueda reunir, de lo importante que es entonces todo este proceso y pues realmente hacer los duelos un poquito más complicado. De igual forma hay muchas personas que han tenido que reubicarse, hay muchas familias que están perdiendo a sus seres queridos, no físicamente, por una muerte, por un fallecimiento, pero sí han tenido que reubicarse, se han tenido que distanciar y todo esto ha provocado que el proceso de duelo se haga mucho más complicado. Sí, hay herramientas, sí es un proceso que se puede trabajar, que se puede manejar, que pueden encontrar un manejo sano y saludable, pero requiere mucha disposición del doliente porque es difícil realmente, es difícil tú poder aceptar la pérdida de un ser querido cuando no tuviste ese encuentro, no pudiste ir a un entierro, no pudiste quizás hacer ese homenaje que hubieras querido, que muchas veces pues, a veces hasta aún ya todavía las personas vivas pensamos, cuando yo fallezca quiero que me hagan esto, quiero que me hagan lo otro y pues eso no se está dando y no solamente no se está dando sino de la manera tan abrupta que se da porque ni siquiera puedes estar en sus últimos días de vida. Sí, porque ahí es que estamos confrontando el problema que trae esto de la pandemia y es que de momento todo parece estar bien y de momento todo se gira y como bien dices, la persona puede caer en el hospital, no se puede visitar y no es que hasta que te llaman que tal vez la persona ya falleció que entonces tienes ese contacto. Y te quedas entonces con ese letargo, ese shock de que salió de mi casa enfermo pero entonces ya no va a regresar y para uno como ser humano, para que el cerebro pueda digerir, manejar esta situación, pues para poder hacerlo palatinamente el cerebro siempre te va a provocar un choque. Por eso es que cuando las personas le dan la noticia de que alguien murió, la primera reacción es que no puede ser, pero es un mecanismo de defensa que tenemos para que poco a poco podamos ir procesando la información. Pero cuando tú no tienes esa oportunidad de ni siquiera poco a poco porque ese encuentro entonces ya cuando vas a hacer las sequías fúnebres y demás, que puedes entonces comenzar ese proceso, pues tampoco lo tienes, pues fue como que se quedó como en una pausa tu vida. Y muchos de los casos se están dando de esta situación, de esta manera. Exactamente. También a veces hay personas que le tienen miedo al tema. Hay personas que no quieren enfrentarse a este tema de la muerte o incluso no quieren prepararse. Dicen no, eso no lo vamos a hablar ahora, eso lo dejamos para más adelante porque eso a mí no me va a pasar. Y yo creo, creo yo, ¿verdad? Yo no soy experto en la materia, pero yo creo que eso es un error y que las personas sí hay que preparar y hay que tener una mentalidad para esto. Tengo que hacer una pausa ahora, pero al regreso quisiera que habláramos sobre esa realidad, si debe la persona no prepararse y si mentalmente debe estar considerando hacer un preparativo a nivel familiar y dando de cara a la realidad que tenemos ahora con la pandemia, ¿te parece? Bueno, hacemos la pausa. Regresamos en breve, no se vayan. Continuamos con más desde la periferia en este programa que hemos querido tocar un tema muy importante, muy actual y es este tema del duelo, de la pérdida ante esta realidad que estamos atravesando, como decía al principio del programa, como un mundo, no solamente como país. Así que la licenciada Iliana Díaz está con nosotros conversando en este tema. Iliana, antes de ir a la pausa, estábamos hablando sobre esta realidad de la gente que se niega a prepararse, que dicen, no, esto a mí no me va a pasar, yo no tengo nada que ver con esto, no toquemos ese tema, que yo creo que se debe al miedo que tienen tal vez oculto. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? ¿Es importante nosotros estar conscientes de esta realidad y de prepararnos? Es importante porque realmente tú no estás preparándote y beneficiándote tú, estás preparándote y siendo consciente a las personas que tú dejas cuando vas a partir. Si vamos a hablar de aspectos legales, pues están las directrices anticipadas, que puedes hacerlo a través de un abogado. Esto lo que conlleva es básicamente si quieres que te entuben, cualquier tipo de tratamiento médico que tuvieras que tener, pues eso tú lo dejas ya estipulado porque estás siendo, ¿verdad? Pensando humanamente en que tus familiares son los que tienen que tomar esa decisión y le estás dejando una responsabilidad bien difícil porque que tú puedas decidir si tu papá o tu mamá estén en una situación así, pues uno se siente, ¿verdad? Esto un poquito atado quizás en la situación. Y que le estás facilitando la vida. Exacto. Porque no es lo mismo, de momento la persona está enferma y de momento qué decisión tomamos, qué era lo que él quería, nadie sabe. Ahora si la persona ya se preparó y dijo esto es lo que yo quiero, yo creo que es mucho más fácil. Inclusive no es, mucha gente piensa que suena morboso, que yo esté preparando esto y que esté diciendo que quiero que mi sepelio sea tal o cual forma, pues no es morboso, quizás le estás haciendo, volvemos esto, estás facilitándole la vida a tu familia, pero cosas también que sean reales. O sea, no bajamos ahora que se da cualquier caso que una persona diga, no, porque yo quiero que en mi sepelio lleven a tal orquesta y me preparen tal cosa, se da todas esas situaciones. Y entonces lo que le estás dejando es una preocupación a tu familia porque sienten que si no cumplen ese deseo que él tenía, por eso es que vemos a veces en sepelio, ¿verdad? Que se desvive la familia por cumplir todos los deseos que la persona tenía. Pero eso es lo que quizás ellos pudieron observar, lo que pudieron escuchar de ese ser, pero realmente quizás no es necesariamente el deseo de él. Pues si nosotros de antemano, responsablemente dejamos esas directrices, ¿verdad? De cómo nos gustaría que fueran las cosas, inclusive si ya tienen su funeral, esto pago, hay muchas personas que ya han escogido todo lo que van a tener en su funeral y no es que sea morboso, sino es un acto responsable para el doliente que queda, que queda entonces esto vivo y que quiere hasta el último momento satisfacer todos los gustos de ese ser que tanto amo, ¿verdad? De igual forma es responsable que según nosotros dejamos todo preparado, pues mira, no es que no nos vaya a tocar, pero dada la situación que estamos viviendo, pues también es responsable que no adelantes que te toque. Porque entonces no tenemos que exponernos quizás a unas cosas que vayan a provocar que nos toque ese momento de partir innecesariamente. Estamos en un momento que requiere de más cuidado de cada uno, más las personas mayores todavía, que requiere de mucha atención, de mucho cuidado, de mucha responsabilidad de nuestra parte de estar en contacto con otras personas, de exponernos, de salir, para que ese momento que nos va a llegar tampoco sea que lo vayamos nosotros a adelantar y a provocar, ¿verdad? Yo creo que nadie lo busca, ¿verdad? Pero a veces lo podemos provocar. Exacto. Podemos evitar esa situación. Yo creo que mucha gente tiene mucho miedo a la muerte como tal. Lo ven ya como algo oscuro, ¿verdad? Y la doctora, por lo menos a mí me gustan mucho las lecturas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es estudiosa del duelo, y ella en sus lecturas y en sus libros, ella nos relata como si la gente conociera lo que realmente es la muerte, ese paso, ya yéndome a un aspecto más cristiano, más espiritual, no tuviera tanto miedo. Realmente lo que vivimos en esta tierra es una parte pequeña de lo que nuestro ser puede vivir, y es un paso hacia otra vida más en plenitud, que pues entonces esto, si conociéramos, no tuviéramos quizás tanto temor a lo que hay después, ¿verdad? Ese temor a lo desconocido, a lo que pueda suceder, a que se acabó aquí, a que ya no tendría esto más vida. Esto, para no tenerle temor a la muerte, hay que tener fe. Entonces, requiere de un acto de fe que entonces cada uno de nosotros tendría que cultivar. Y yo creo que es importante nosotros poder comprenderlo, porque como bien estabas diciendo, la muerte para el cristiano no es aquello que terminó con todo, sino es aquel paso a la vida, a la vida eterna, y es precisamente a lo que Jesús vino. Jesús vino a decirnos, la muerte no tiene la última palabra, yo he vencido a la muerte, y ustedes resucitarán conmigo en el último día. Yo creo que ese miedo también se debe a eso, a que no conocemos, o decimos que conocemos, pero realmente nuestra fe no está tan segura de esa realidad. Claro, tú me puedes decir, ah, pero es que nadie ha vuelto después de la muerte para decirme si de verdad es así o no. Bueno, pero ¿y dónde está la fe? ¿No? La palabra de Dios está ahí. La palabra de Dios es clara y lo dice, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez ese miedo radica en eso que estás mencionando, que es muy interesante, y yo creo que lo tenemos que tener muy presente. ¿Cómo nosotros vemos la muerte? ¿Qué es lo que interpretamos por esto? Si lo vemos como algo que termina con la vida, y que ya hay oscuridad total, pues claro que le vamos a tener miedo, hasta yo, cualquiera. Porque se acabó. Cualquiera. Todo el mundo le tiene miedo a que todo se acabe, pero cuando lo vemos como un paso a la vida eterna, yo creo que ya nuestra perspectiva de la muerte cambia. Y no es que ahora la veamos tan bonita, que vengamos a decir, no, ahora todo el mundo quiere morirse, vamos a morir. No, pero yo creo que cuando nos enfrentamos al tema, ya sea porque nosotros quizás tengamos que preparar un testamento, preparar un arreglo, pues lo podemos hacer con más paz de lo que le haríamos si no le entendiéramos. Lo mismo si nos tocara entonces llevar el duelo de algún familiar que hemos perdido. Yo creo que se sobrelleva de una manera mucho más fácil si nosotros comprendemos qué es ese paso a la vida eterna y que esa persona descansa y que esa persona está viviendo la promesa que el Señor vino a hacernos, que era que íbamos a resucitar con él. Entre las personas que yo últimamente, con la situación de la pandemia y con otros casos que he visto últimamente, que me escriben mucho esto en las redes sociales, lo común que han tenido todos es cómo han podido ir superando este proceso de duelo, porque son personas de fe, porque quizás se han aferrado a esa fe y a que volvemos, el proceso de la muerte es una transformación a que yo en algún momento me voy a reencontrar con ese ser amado, a que ese ser esté en un mejor estado de lo que estaba aquí y eso ha sido algo común entre todas las personas que me cuentan sus experiencias de cómo han podido superar un proceso de duelo. Estás hablando de redes sociales y sé que tienes un proyecto en las redes sociales y luego de la pausa quisiera que me hablaras un poco cómo estás llevando estas herramientas que tú puedes ofrecer a las personas a través de las distintas redes sociales y algunas experiencias que hayas tenido. Regresamos con eso luego de la pausa, no se vayan. Continuamos con más Desde la Periferia a través de Teleoro, Canal 13. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este programa que hemos sacado un espacio para hablar sobre las pérdidas y el duelo atravesando este momento tan difícil en nuestro mundo. Licenciada, continuamos en esta conversación y antes de la pausa habíamos hablado sobre las redes sociales que usted está llevando ahora a un proyecto y está brindando unas herramientas a través de estos medios digitales que se han convertido en la orden del día porque no hay otra forma de comunicarse. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, pues, anteriormente ya nosotros, ya yo estaba dedicada, ¿verdad? Enfocada en esto del tema del duelo y había llevado así estos talleres presenciales a personas que habían pasado por procesos de pérdida. Pero, dada la pandemia, pues entonces comenzamos más el proceso por las redes sociales. Sí las tenía ya, pero dieron como entonces un, verdad, otro giro. Y estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos haciendo una serie ahora mismo de los duelos especiales que son los duelos que difícilmente se hablan porque pensamos que todo es duelo, que todo duelo es solamente el que murió mi ser querido. No necesariamente están los duelos por las personas que se están yendo, el duelo por migración, el duelo por pérdida de funcionalidad, estas personas que le diagnostican una enfermedad y ahora mismo mi vida se trastoca. Hay otro tipo de duelo, ¿verdad?, que se trabaja también. Pero ahora principalmente en las redes sociales, pues, ¿verdad?, lo que más recibo y la información que más me llega por mensaje privado y por un grupo que tenemos entonces privado tratando de brindarle las herramientas es por este proceso del COVID, ¿verdad? Personas que uno piensa que es las noticias nada más, pero cuando tú lo tienes tangible, que la persona te cuenta ya que perdió a su papá y perdió a la semana a su hermano y tú notas que esa pérdida está real, es latente y está cercana y cuán vulnerables estamos siendo ante esta situación que estamos viviendo. Ya no es algo que solamente se ve en las noticias, sino que tengo la oportunidad de sí tenerlo más de tú a tú y de hablarlo más y experiencias que realmente uno se impacta, ¿verdad?, de la pérdida como ha sido, de los procesos que han tenido que llevar muchas personas, pero el fin primordial del proyecto, de la página de tu descanso emocional, es eso mismo, llevarle un descanso a las personas, a esas emociones que están atravesando. No porque solamente yo te lleve información de lo que es el duelo, porque yo te puedo dar un libro de aprender a conducir y eso no te hace un conductor, pues entonces no quería solamente que se quedara en llevar la información, quería entonces llevarte, te llevo la información, pero te quiero llevar herramientas, ¿qué vas a hacer?, ¿qué puedes hacer? ¿Y cuál es la mejor manera? Llevando testimonios entonces de que mira, no estás solo, de que otras personas han atravesado esto y lo han podido superar. Y pues en esa línea es que estamos ahora mismo llevando testimonios de personas que han atravesado por diferentes duelos. Yo creo que es importante ese término de las herramientas, porque muchas veces llegan personas con problemas y uno quizás le dice, no, que tenga ánimo y dale para adelante, pero eso no resuelve nada. Si no me das herramientas, eso no me resuelve ninguna situación que yo tenga. Quisiera preguntarte por qué tomas esta decisión de vivir este estilo de vida, de querer ayudar a las personas a sobrellevar estos momentos difíciles, porque ciertamente con el trabajo que tú tienes no es solamente a través de las redes sociales, sino que tu vida la has dedicado ahora a esto. ¿Por qué esa razón? Bueno, primero que nada, pues soy creyente por mi fe, soy practicante, y sé que la muerte, como decíamos ahorita, no es el fin del camino. Y yo quería que ese mensaje le llegara a otras personas también, que fuera un mensaje esperanzador, que no fuera solamente un consuelo para ese momento, sino que le dé una esperanza a las personas de que mira, hay algo más allá, esto yo lo puedo superar, esto es un proceso que todos vamos a vivir, porque si fuera que solamente me va a tocar a mí, pero no, todos lo vamos a vivir, y no una, dos, tres, cuatro, mil veces, porque hay distintos tipos de duelo. Y en muchas ocasiones, pues me vi bien cerquita de poder estar en un proceso de duelo, y tengo mis papás mayores, mi papá estuvo esto bien grave hace dos años atrás, y estuvo bien cerquita al borde de la muerte. Tuve unos embarazos bien complicados, y mis nenes, pues los dos, ambos, estuvieron bien cerquita también. Y cuando empiezo a vivir esas experiencias, empiezo entonces a estudiar el proceso, y a buscar, y a leer más, y todas esas herramientas que yo adquirí, que aunque no pasé ese proceso de duelo, pero entonces me dieron como que ese deseo de que mira, en algún momento va a llegar, me tengo que preparar. Y empecé entonces a prepararme así, a leer, a educarme, a tomar talleres, y todos mis conocimientos, entonces quiero llevarlos a otras personas, esas herramientas, llevárselas a otras personas para que sea de su beneficio, y que no sea algo superficial, sino que sea con algo de esperanza, de que no necesariamente todo el que llega a mí tiene creencias espirituales, no necesariamente todo el que llega tiene fe, pero yo pongo las semillitas. Ellos después entonces podrán elaborar su proceso de duelo como ellos así lo deseen. Yo creo que es muy importante, porque claro, hay un aspecto profesional del trabajo que se hace, pero también ese aspecto cristiano que involucra el deseo de querer ayudar a la persona y que la persona crezca. Porque tú muy fácil pudiste haber dicho, bueno, estos conocimientos que tengo, pues ahora los utilizo para mí y sobrellevo mis problemas y ya. Pero eso salió de ti para compartirlo. Y más ahora a través del COVID hubiera sido muy fácil decir que me quedo en mi casa haciendo nada. Sin embargo, decidiste compartirlo. A través de las redes sociales, ¿cómo las personas pudieran buscar la página? ¿Qué temas van a encontrar ahí? Porque sé que ya ha habido algunas publicaciones, algunas entrevistas. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cómo buscarla? Sí, pues estamos en Instagram, bajo tu descanso emocional, y en la fanpage de Facebook, tu descanso emocional. En ambas hay testimonios, hay publicaciones, hay herramientas. Te dan entonces otras alternativas también para ya algunos grupos privados que hay a través de unas redes como Telegram y demás. Y entrando a la página van a obtener toda la información. Estamos en proceso ahora de comenzar la preparación de un taller que se va a estar proveyendo virtual y otros proyectos más donde podamos seguir manejando este tipo de procesos desde la comodidad de la casa hasta que podamos entonces volver a reintegrarnos a la comunidad. ¿Qué personas pueden beneficiarse de esta página? ¿Qué tipo de personas? ¿Solamente personas que estén pasando un duelo o quiénes? Todo el mundo, por lo mismo que te decía anteriormente. Porque si no es ahora, será mañana, en algún momento nos va a tocar. Exactamente. Un número de teléfono donde podamos conseguirle contactar. Sí, me pueden conseguir al 787-678-7639. También llevamos talleres presenciales. Por el momento pues estamos esto solamente virtual, dada la situación. Pero esperamos próximamente volver a arrancar nuevamente y tener ese contacto, que es un tema que se presta para tener mejor el contacto con las personas. Pero nos adaptamos entonces y la ayuda va a llegar de alguna forma. Claro que sí. Pero licenciada, gracias por habernos acompañado en este programa. Yo sé que es muy importante el tema y tenemos que estar muy atentos a esto. Es una realidad que estamos viviendo. No podemos cerrar los ojos y decir ya no está pasando, sino que tenemos que enfrentarla y ser responsables ante esta realidad. Así que muchas gracias, mucho éxito en ese proyecto que estás realizando. Gracias por brindar esas herramientas también. Así que ustedes ya saben, búsquenla en sus redes sociales para que también puedan aprovecharse de este contenido. Yo espero que se repita. Sí, gracias mil. Yo también espero. Bueno, a ustedes gracias por haber estado con nosotros en esta edición. Podríamos llamar edición especial desde la periferia porque este tema es muy importante que estemos al tanto. Así que recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, desde la periferia. Ahí podemos estar en contacto. Gracias por estar en sintonía a través de Telebro Canal 13. Será hasta una próxima ocasión.